Es momento de informarles de las noticias más relevantes que ocurrieron el fin de semana en esta segunda entrega. La mañana de este domingo en la clausura del año jubilar en la misa oficiada por el Cardenal Leopoldo Brenes realizó el cierre de la Puerta Santa de la Catedral que celebró 25 años de su inauguración. Luego de la actividad religiosa el Cardenal Brenes agradeció a los medios de comunicación los 25 años de cobertura al magisterio que la Iglesia Católica desarrolla. Desde esta sede nosotros transmitimos la palabra de Dios y también nuestro magisterio. Sin duda alguna pues ustedes, hombres y mujeres de los medios de comunicación nos han acompañado para que la palabra llegue a tantos hombres y mujeres que a lo mejor por X o Y emotivo no han podido estar en el día domingo. Referente a la salida de la ONU del país, el Cardenal consideró que fue lamentable y preocupa cuáles serán las consecuencias. Sin duda alguna pues el gobierno toma sus decisiones y él sabe por qué las toma, en qué momento las toma y también los riesgos que pueden resultar cuando se toma una decisión. Por parte de manera personal creo que es verdaderamente triste. Sin embargo pues como siempre respetamos las decisiones que toma el gobierno. Respecto al diálogo nacional que aún está estancado, Brenes insistió que continúa siendo la mejor vía al conflicto sociopolítico que vive Nicaragua. Yo pienso que el diálogo es la una, una solución y el Papa Francisco es la única, el único camino, la única vía y nosotros humanamente sabemos pero o sea toda discusión, toda esa averiencia que se da no permanece para siempre. Hay un momento dado en que uno se sienta a platicar. En relación a los 82 estudiantes expulsados de la UNAM Managua, el cardenal exhortó a los rectores recapacitar a esta decisión que impide la debida formación de los jóvenes. Leopoldo Brenes expresó que tanto las marchas de autoconvocados y de gobiernos que ahora coinciden el mismo día y lugar deben realizarse con civismo y sin violencia. Con imágenes de Lenín Castillo en Acción 10, Geraldín Domínguez. Este primero de septiembre varios colegios de primaria del casco urbano de Nandaime se dieron cita en la Plaza José Dolores Estrada a un festival artístico como inicio de las festividades patrias de este mes en la que se conmemoran los 162 aniversarios de la Batalla de San Jacinto y los 197 de la Independencia Centroamericana. Y para conmemorar a esos héroes de la Gran Batalla de San Jacinto con el colorido de nuestra cultura y tradiciones en amor, seguridad, paz y vida. Nicaragua, tierra sagrada, tierra de Darío, tierra de Sandino. Nandaime, cuna del general José Dolores Estrada, nuestro héroe nacional, nuestro héroe que nos identifica como nandaimeños. La actividad estuvo presidida por mejores maestros y mejores alumnos de primaria y secundaria. La ciudad de Nandaime es conocida como la cuna del general José Dolores Estrada, quien lideró la gesta heroica de San Jacinto. Informó para Acción 10, Víctor Ticay. Un equipo técnico de investigación del Distrito 5 de Managua se movilizó al mercado Roberto Huembes, donde un cambista de nombre Freddy Altamirano Obando fue despojado de una importante cantidad de dinero por delincuentes fuertemente armados y a bordo de una motocicleta, que llegaron hasta donde él estaba sentado, cerca de los cosméticos. Solamente vi que se le acercaban dos sujetos a él y armados, andaban, no andaban encapuchados, andaban con casco. Andaban casco ellos, y comenzaron a amenazarnos, amenazaron al trabajador mío, y uno de ellos me apuntó a mí. Y le quitaron el bolso al señor que se pone a cambiar dólares. Ya, y no sabemos cuánto fue que le quitaron a él. De acuerdo a comerciantes, es la primera vez que delincuentes ingresan hasta ese sitio del mercado para cometer un robo como tal. Aquí adentro del mercado, sí es la primera vez. Pero ya a él ya lo habían asaltado anteriormente. Esta gente se armó de valor, porque hay que hay bastante gente que pudo... Sí, porque ya eran entre las ocho y media y las nueve iba a ser cuando estaba lleno el mercado y comenzaron a amenazar a todo mundo. Los dos ellos andaban armados. La policía se encargaría de llevar a cabo las investigaciones para capturar a los amigos de lo ajeno, ya que quedaron captados en una cámara de seguridad de un negocio. Con imágenes de Ronald Reyes, en Acción 10, Ronald Rodríguez Solís.